Gracias. 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 ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer? Un minuto. ¿Quién quiere hacer? ¿Ok? ¿Ok? ¿Thank you? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? ¿Qué es lo que se ha nominado en este show? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.